Escucha, y que ya viene directamente con The Queen Así que escucha el estilo que rápidamente canto para ti Aramorosi man, dice Ay Dios, escúchame otra vez a Yo quiero que chica fina me baile reguera Yo sé que cuando ahora baila ella si lo baila bien Me quitamos con el colombre de canto también la chica Yo quiero dedicarle mi ternura Ay, y que ya no puede que no es el mal Para los títulos de la no me guay Amiga, todo en la fiesta la están pelando Dice que esta chica me está provocando Me gusta como ella mueve su cintura Ese cuerpo tiene toda la dulzura Y dice Ay Dios, escuchame otra vez a Yo quiero que chica fina me baile reguera Yo sé que cuando ahora baila ella si lo baila bien Niki Jam con The Queen Verde canto otra vez la chica salga Yo quiero dedicarle mi ternura Ay, y que ya no puede que no se va Para los títulos de la no me guay Amiga, presta atención Si tú quieres dembo, trate poco dembo Número uno en la bici sigue cantando No me digas que no, cuando Niki Jam Entra, tiene un estilo que casi siempre representa Tú sabes que cuando canto nadie a mi me pada Yo tengo un estilo que lo digo Vaya, escucha mi extracción y también mi canción Yo tengo un estilo fuerte, tengo mucha condición Para la chica fina que me queda bailar Bailar La pista, que ella tenga cuerpo Beche de bien loco, yo no sé ni qué hacer Beche de bien loco, yo no sé ni qué hacer Beche de bien loco, yo no sé ni qué hacer Beche de bien loco, yo no sé ni qué hacer Escucha mi canción, déjale si lo mata él o ella lo que quiera Escucha ahora mismo, grabar mi mazema Cuide, ay Dios, escucha otra mesa No creo que chica fina me baile reguella No sé que cuando baila ella sí lo baila bien Niki Jam con Econo Verde canta otra vez la chica salta Yo quiero dedicarle entendura A Niki Jam pues te quiero ser mal Para elegir uno de la número uno Mi amiga de Grimm ya salió la chica lo pido Me dijo Niki Jam otra vez lo canto Tengo otra vez estilo para la yala Ella quiere bailarla porque tengo la firmeza Esa chica la dice en mi cuello sin veneza Cuando Niki canta sí que escuchan mi canción Sigue que Niki Jam la canta a la perfección Tan para mí, tan para mí, tan para mí más de manco Tanza mi gal, quiero todo de tu piel 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 A propósito se miran y te quieren cerrar Y me dice Niki Jam, ella está buena Tiene figura que en su cuerpo para ponerse a cansar Así que escucha Niki Jam, yo te voy a cantar Esa chica me tiene bien loco Yo no sé ni qué hacerle, yo no sé Cuando Niki Jam yo le digo Ay Dios, escucha Montra Mesa Ay Dios, escucha Montra Mesa Ay Dios, escucha Montra Mesa